... Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos encontramos en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores para retomar en el año 2012 las charlas miraflorinas. Esta vez tendremos el tema Miraflores a la vuelta de la esquina. Yo quiero simplemente agradecer la presencia de Gonzalo aquí porque él es una persona que conoce mucho de distintos rincones de Lima y ahora le ha tocado venir a hablar sobre Miraflores. Yo sé que va a ser una charla muy amena. Todos los que hemos podido ver a la vuelta de la esquina o algún otro programa suyo siempre hemos visto o escuchado, o las dos cosas a la vez, que son momentos muy amenos, muy agradables y eso es lo que queremos de nuestro Miraflores. Tenemos una frase que hemos esgrimido más de una oportunidad, que decimos que nadie quiere lo que verdaderamente no conoce. Y esta noche, gracias al aporte de Gonzalo Torres, vamos a conocer un poquito más Miraflores y un poquito más de una manera muy generosa y muy cariñosa. Nosotros estamos en un proyecto con el jefe de gabinete para poder desarrollar aspectos relacionados con ese Miraflores que todos llevamos en el corazón y que es parte de nuestra historia. Entonces, aquellos vecinos que tuviesen anécdotas o que quisieran aportar fotografías o cosas que pudiesen contribuir a la historia de Miraflores, que también es parte de lo que va a hacer hoy Gonzalo, por favor les pediría que puedan escribir al siguiente correo nuestra historia, todo junto, nuestra historia, arroba miraflores.gob.pe. Lo voy a repetir, nuestra historia, todo junto, arroba miraflores.gob.pe o dirigirse a la oficina de gabinete para poder aportar algunas ideas que terminen siendo parte de la historia de Miraflores, ese Miraflores que todos queremos y que todos llevamos en el corazón. Dicho esto, no me queda más que reiterar mi agradecimiento a Gonzalo Torres por estar aquí presente y te deseamos que sea un momento también grato para ti y que tengamos esa magnífica interacción que se logra en estas charlas miraflorinas. Veo un auditorio especialmente concurrido hoy y además tenemos a la vez nuestro canal de internet que está transmitiendo en tiempo real esta charla para todos los confines de la tierra, como se dice. O sea, esto está yendo a todos los lugares desde donde nos estén sintonizando por la vía del internet. Muy buenas noches con todos y sin más preámbulos lo dejamos a Gonzalo Torres con ustedes. ¿Por qué le pusimos Miraflores a la vuelta de la esquina? En realidad porque, por puro marketing, en realidad. Pero sí hay algo que tiene que ver esta charla, ¿no? A la vuelta de la esquina se le puso el nombre al programa porque muy poca gente, en realidad, que camina por la ciudad, que anda, disfruta, vive por la ciudad, se pone a pensar o se detiene a pensar en los lugares que están, valga la redundancia, a la vuelta de la esquina de su hogar, su centro de esparcimiento, su trabajo y las cosas que han sucedido ahí. Literalmente hay cosas a la vuelta de la esquina que podemos rememorar, querer, aprender, pero también hay un sentido más metafórico, digamos. A la vuelta de la esquina de nuestra memoria. Eso es importante. Recuperar la memoria de nuestra ciudad es importante para nuestro presente y, sobre todo, para nuestro futuro. ¿A dónde es que queremos llegar? Siempre he dicho, en realidad, la nostalgia es un camino estéril. Es bonito, en realidad, la nostalgia. Pero si no nos lleva a nada, se queda ahí. Rememoremos para pensar en el futuro. Sin más, entonces empezamos con esta charla, un poco para revivir esos momentos a la vuelta de la esquina de Miraflores. Empezaremos por el comienzo. Por favor. Miraflores. No, ese no es el comienzo. Debe estar... No, no me pases todas las fotos. Ponla desde el comiencito. Es un PowerPoint. Es una presentación de PowerPoint. Debe estar en los archivos. Están en el disco. Bueno, mientras lo van ubicando. Abajo debe estar en un archivo de PowerPoint. Que se llama presentación. Disculpen por este lapsus. Dentro del disco hay una... Ahí está. Arribita está justo, arribita de Muni. Miraflores, presentación de Microsoft. Ahí está. Eso. Ahí arranca. Ojalá. Ahorita sale. Bueno. Bueno, ya... Muy amable, sí. No sé si con aplaudir eso va a ser más rápido. No sé. Pero bueno. Ya ahorita saldrá. Bueno, Miraflores. Mientras vamos esperando, Miraflores. En una charla anterior... Ahí está. Desde ahí. Hazle clic ahí. Eso. Ahora agrandemos. Ahí está. Miraflores o Looking Flowers para los turistas que no visitan. En realidad es eso. En una charla alguien me preguntó, y es una muy buena pregunta, Miraflores, ¿no? ¿Por qué el nombre de Miraflores? Le dije que íbamos a empezar desde el comienzo. ¿Por qué el nombre de Miraflores? Muy poca gente sabe, en realidad. Si hay un Palacio de Miraflores en Venezuela, que es el Palacio de Gobierno, ¿qué nombre antecede? Obviamente el nombre de acá. Y hay otras regiones, distritos en el Perú, que también se llaman Miraflores. Es un nombre común, no solamente acá, en toda Hispanoamérica. El nombre de Miraflores es un nombre que, como muchos nombres, proviene de España. Hay un pueblo cerca a Madrid que se llama Miraflores de la Sierra. Dicen ellos que ese es el nombre, el pueblo, la población, de la cual descienden todos los demás Miraflores en Hispanoamérica. Al comienzo de su historia, este sitio se llamaba Porquerizas. Así se llamaba. Era evidente que le tenían que cambiar de nombre. Ningún pueblo quería llamarse Porquerizas. Pero era porque ahí se criaban cerdos. Isabel de Borbón, una reina en el siglo XVI, pasó por ahí y dijo, este lugar no puede llamarse Porquerizas. Al ver una cantidad de flores, dijo que se llame Miraflores. Y al parecer se quedó así. Dicen también que hay una cartuja, un pequeño monasterio en Burgos, que es la cartuja de Santa María de Miraflores. Ese podría ser otro origen del nombre. Pero hay una historia muy interesante con el Palacio de Miraflores, ya que lo mencioné. El Palacio de Miraflores, que es el Palacio de Gobierno en Venezuela, fue construido en más o menos 1888, 89, 90. Un presidente de Venezuela vino exiliado al Perú, vaya casualidad, acá vienen todos los venezolanos exiliados, llamado Joaquín Crespo, llegó acá y conoció a un pintor que se llamó Julián Oñate y Juárez, que acá tiene algunas obras, pintó a Cáceres, un personaje de la época academicista, y lo conoció en Lima en 1888. Este señor venía de Burgos, donde está la cartuja de Santa María de Miraflores. Cuando a este señor se lo llevó a Venezuela, Joaquín Crespo compró esta propiedad para vivir él y después la donó al Estado y la convirtieron en el Palacio de Miraflores. Este Palacio de Miraflores tiene que ver entonces con nuestro Miraflores. Al parecer, ese es un dato que une al Palacio de Gobierno de Venezuela con nuestra localidad. Ojo, Miraflores, para tenerlo bien claro, nace en realidad a partir de Surquillo. Surquillo no como distrito, sino Surquillo como localidad agraria. El nombre original de Miraflores, por si acaso, es San Miguel de Miraflores, nombre que tenía Surquillo, San Miguel de Surquillo. Antecede este nombre a Miraflores. La primera vez que aparece el nombre de Miraflores es en 1700, en un legado en el cual los mercedarios le donan una parte del terreno a una persona y aparece el nombre La Chacarita de Miraflores se le dona a tal persona. En 1700 es la primera vez que aparece el nombre Miraflores. Siguiente. Recordemos que Miraflores tiene una historia que va mucho más allá en el tiempo, mucho más allá de la llegada de los españoles. Hay un Miraflores prehispánico como lo podemos comprobar en la Huaca Pugliana. Pero también habían otras Huacas en Miraflores. ¿En qué zona? Huacas que ya desaparecieron. La zona de Santa Cruz. Digamos, por alrededor de la calle La Mar, Mendiburu, por ahí habían unas Huacas. Cuando se urbanizó esa parte se destruyeron esas Huacas como muchas otras en nuestra ciudad de Lima. Desaparecieron de la misma manera. Estas Huacas en realidad tienen lógica de haber estado ahí porque hacen como una especie de línea digamos una línea recta. Huaca Guayamarca o Pan de Azúcar. La Huaca Santa Cruz que está en la Residencial Santa Cruz. y estas otras Huaquitas que iban hacia el mar. Esas Huacas desaparecieron. Esta Huaca aunque no lo crean también corría el peligro de desaparecer. En una época el afán urbanizador más o menos como lo que se vive ahora hacía peligrar nuestra Huaca. La siguiente imagen por favor. Esta es una imagen por ejemplo de la Huaca Pugliana. Abajo podemos ver ese óvalo es el óvalo Gutiérrez recién urbanizándose y toda esa área en realidad la de arriba es la Huaca Juliana que como veremos ahora ha perdido acá el revés era. Como veremos ha perdido toda esta parte que era Huaca y ha perdido también gran parte de lo que después estaba por acá. El óvalo Gutiérrez recién haciéndose. Siguiente la compañía urbanizadora Surquillo ya tenía lotizada la Huaca corría el peligro de desaparecer. Acá está la avenida Primavera que en realidad es lo que es Angamos cuando se quiso urbanizar esta zona también se iba a hacer calles por encima de estos cerros en realidad para la gente en esa época eran cerros que obstaculizaban el progreso. ¿Qué hubiera pasado de la Huaca si el día de hoy no existiera? No existiera el restaurante no existiera lo que se ha rescatado ahí todo un proyecto que redunda en beneficio de nuestra comunidad. Esta calle sí se hizo por eso es que la Huaca está cercenada y partida uno está la calle y cruzas y está la otra parte de la Huaca. Siguiente toma a ver bueno ahora vamos a pasar a ver el tema de las las tierras de Miraflores en la época virreinal llegaron los españoles miraflores miraflores se la reparten digamos entre comillas dos órdenes religiosas cuando llegan las órdenes religiosas una manera de sostener de sostenimiento de sus para sus obras para la catequesis para el apostolado fue tener chacras al principio como reducciones de indios para poder cobrar tributos pero también para proveerse ellos mismos desde el momento que llegó Pizarro hay dos órdenes que pasan a tener parte en las tierras actuales de Miraflores una son los mercedarios esta es la iglesia de la Merced que queda en el girón de la Unión una de las portadas más bellas de las iglesias de Lima y pasamos a la otra imagen y la otra es los dominicos esta es la iglesia de Santo Domingo retrocedemos una se puede retroceder los mercedarios recibieron las tierras de San Miguel de Surquillo San Miguel de Miraflores San Miguel es interesante el nombre San Miguel San Miguel es un arcángel Miguel es un santo ángel en realidad ligado a la orden mercedaria San Miguel aparece en toda la iconografía de los mercedarios por eso San Miguel de Miraflores ahí lo tenemos en el óvalo Gutiérrez a ellos se les dio estas tierras pero estas tierras ya tenían unos indios viviendo aquí sobre todo en la zona de la bajada Balta de la actual bajada Balta estas tierras las convirtieron en un pueblo doctrina que fue una vice parroquia primero de Surco y luego de Magdalena luego por procesos en realidad que no están tan bien entendidos las tierras van pasando de mano en mano por ejemplo los mercedarios le entregan tierras a alguna gente algunos benefactores como eran benefactores por ejemplo de la iglesia de la merced les daban ya esta chacra es para ti el primer vecino llamado al que se puede llamar primer vecino mencionado digamos es Juan Bautista Palacios a este señor Juan Bautista Palacios le dan una chacra y tierra nombrada ya Miraflores pero también hay un conflicto entre los indios poseedores de las tierras y la orden mercedaria desde mediados del siglo XVII hasta mil ochocientos no mientos de mil setecientos treinta hasta mil ochocientos cincuenta hay un litigio por esta zona entre la orden mercedaria y algunos indios en mil ochocientos cincuenta y tantos se arregla ese toma más de un siglo en arreglar ese litigio luego la otra orden fue la de Santo Domingo que que parte de Miraflores tuvo la orden de los dominicos la hacienda Santa Cruz la hacienda Santa Cruz sus digamos sus linderos son poco conocidos en realidad no son tan claros y específicos algunos dicen que desde Lima Tambo por donde está Alfonso Ugarte el Colegio Alfonso Ugarte hasta Marbella y todo lo que es Santa Cruz evidentemente es las tierras de los dominicos esta hacienda Santa Cruz se le digamos fue comprada en algún momento en 1806 por José Antonio de la Valle que también tenía la hacienda Villa tremenda tremendo hacendado luego esta tierra pasaron a manos de los señores Gutiérrez venidos ellos del norte dueños de la hacienda Pomalca más allá en 1800 a mediados de 1800 pasa a ser propiedad por eso el óvalo Gutiérrez se llama como se llama por uno de los Gutiérrez o por la familia Gutiérrez dueños de toda esa parte ahí sus casas después ya les voy a decir cuáles eran aunque en realidad eran dos hermanos uno de ellos la casa de uno de ellos queda donde en la avenida Pardo donde ahora es sede del me parece que es el Opus Dei una casa blanca de estilo neocolonial cuadra 2 ¿no? gracias y la otra donde está que parece ser que era la casa hacienda donde está la embajada de Brasil en una foto vamos a ver dónde están sus casas luego vamos a ver también cómo Santa Cruz es completamente distinto y por qué es completamente distinto que toda esta zona de Miraflores ¿qué pasó? a ver seguimos pasando ¿qué pasó con el desarrollo de Miraflores? Porras dice el pueblo de Miraflores es producto de un brote espontáneo y no el resultado de un planeamiento en realidad como mucha de la ciudad de Lima esto es así más aún con Miraflores seguimos con el Virrey Amat esta es una foto tomada por Mario Testino de el Virrey Amat el Virrey Amat tiene que ver con Miraflores algo muy muy interesante hay un pasquín una especie de livelo titulado el drama de los palanganas aquí narra en carácter jocundo satírico irónico los encuentros del Virrey Amat con la siguiente imagen con quien la perricholli así nos cuentan y nos enteramos que el Virrey Amat solía venir con su guardia hasta el pueblo de Miraflores donde el sobrino de Amat tenía una casa que es donde hoy están construyendo me parece un won dicen que ese era el palacio de Catalina Huanca ahí también vivía después el sobrino del Virrey Amat llegaban hasta ahí y el Virrey le decía a su guardia personal ustedes quédense aquí y llamaba a Miquita que a veces venía vestida de hombre y se iban juntos cabalgando hacia el mar hacia una zona llamada el Cerrito de Arena que hasta hasta principios del siglo XX existió esa zona el Cerrito de Arena hasta ahí iban sabe Dios que hacían ahí pero nos podemos imaginar dónde queda por vueltas que da el destino dónde queda este Cerrito de Arena en donde supuestamente consumaban su amor Amat y la Perricholi pues dónde está ahora el Parque del Amor impresionante es verdad ahora vamos a ver vamos a ver en una en un grabado dónde está esto hay bueno ya hemos hablado que Miraflores tiene una relación importante con Surquillo al principio todo esto era Surquillo pero Surquillo como distrito nace en el 47 o 49 me parece 1949 pero Miraflores se desprende de este Surquillo mucho antes es por eso que podemos encontrar por ejemplo y es conocido que el cementerio de Surquillo es propiedad de de la municipalidad de Miraflores o de Miraflores igual que con el mercado porque era parte mucho antes de la creación de el distrito de Surquillo pero el cementerio de Miraflores cada sitio tenía un cementerio ¿dónde quedaba el cementerio de Miraflores? ustedes se preguntarán no es el cementerio que está allá en Tomás Marzano ese cementerio algunos dicen que lo donó el señor Gutiérrez otros que lo donó el señor Marzano que también poseedor de también de estas tierras de alguna parte de estas tierras pero el cementerio de Miraflores existió y se urbanizó parte de Surquillo sobre este cementerio que queda donde hoy está la municipalidad de Surquillo comisaría de Surquillo Mercado todo eso está construido sobre el viejo cementerio de Miraflores no sé si habrán sacado los cuerpos habrá que preguntarle si le jalan las patas pero la urbanización de ¿seguimos? ah este es otro detalle importante Hipólito Unánue Hipólito Unánue estuvo acá para un evento importante este evento fue las conferencias de Miraflores las conferencias de Miraflores fueron un acuerdo una reunión diplomática entre los emisarios de San Martín y los emisarios de Pesuela para llegar a una especie de arrelo armisticio y el secretario de esta conferencia llamada conferencia fue don Hipólito Unánue que hasta ese momento era digamos imparcial en esta lucha independentista ¿dónde se realizó? en una casona que hoy está en el bueno ya no existe esa casona pero en el óvalo principal de Miraflores está esta tienda de artefactos electrodomésticos ahí había un rancho un rancho perteneciente a los dominicos perdón a los mercedarios ahí se realizó esta esta conferencia seguimos estos son pequeños apuntes de Rugendas un famoso pintor francés que vino acá en la década de los 40 de 1800 y pintó el Miraflores de esa época vemos una rudimentaria iglesia y una gran torre nadie menciona esta torre por lo menos las lecturas que yo tengo no hay nada que hace mención a esta a esta torre que debió haber sido importante lo que sí es digno de resaltar son este conjunto de árboles Miraflores como van a vamos a observar siempre ha estado digamos en su parte central bendecida por árboles ya lo veremos siguiente siguiente otra otra toma de Miraflores con el otro apunte Miraflores con el morro en esto quizás haya sido el camino digamos real que después se convirtió en el Sanjón quizás haya sido ese siguiente por favor esto es importante este es un plano de Miraflores de 1898 hay varios acontecimientos que marcan el desarrollo urbano de Miraflores en 1858 se abre el ferrocarril por el antiguo camino real ferrocarril que iba desde Lima hasta Chorrillos Chorrillos era el balneario de moda en esa época donde se iba a timbear a jugar cartas sobre todo esta apertura del ferrocarril de alguna manera acelera el urbanismo de esta zona otro detalle fue que en 1903 sobre el camino del ferrocarril es reemplazado por el tranvía en 1903 a 1906 sucede algo importante para Miraflores algunos italianos habían afincado aquí conociendo el valor de un sitio tan pintoresco como este rincón se dedicaron a embellecerlo uno de ellos don Domingo Porta don Domingo Porta se dedicó a hacer obra pública por Miraflores poniendo en su propio bolsillo cosa que ahora nadie hace y que hizo hizo desagüe y obras de agua potable porque es importante esto porque Miraflores fue la primera locación en el Perú mucho antes que Lima Lima el centro en tener servicio de agua potable y alcantarillado desagüe la primera ciudad puso el alumbrado público a gas puso el mercado puso la comisaría y él compró ese terreno donde hoy se está haciendo creo que un guagón o algún sitio ahí en esa esquina de la bajada balta ese era su palacio digamos acá algunas cosas importantes para tener en cuenta 1898 a ver algunas cositas importantes estación del ferrocarril esa que ahora vemos en el reducto está acá que la han copiado exactamente igual las fotos en verdad uno llegaba y llegaba a la Alameda de Miraflores esa Alameda es Ricardo Palma acá está este es el óvalo de Miraflores acá hay esta extraña construcción que en realidad era una manzana una manzana de una casa acá hay una casa de la cual hablaremos después que es donde más o menos más o menos está ahora Saga Falabella acá hay toda una unas manzanas hay una calle Circo hay una calle Lima acá esto después de 1940 se demolió completamente para hacer el parque central que está acá al frente ¿a dónde está la municipalidad donde estamos nosotros? aquí en este sitio acá el número uno es la la iglesia la vieja iglesia que mantuvo también después el mismo lugar el pequeño parque frente a la iglesia el famoso parque de la Glorieta estaba acá la calle más antigua de Miraflores la calle central es la Alameda Ricardo Palma que hasta ahora se llama Alameda a pesar de que ya no quedan álamos ni árboles ni nada pero así es los nombres perduran mucho más y hablan de la historia la calle por ejemplo esta de acá me parece Bonilla terminaba acá La Paz era un incipiente calle la calle principal aparte de la Alameda de Miraflores es la calle Lima cuyo vestigio único vestigio en realidad bueno en verdad los vestigios quedan dentro del parque central los caminitos de las veredas son la calle Lima pero la calle Lima que ha quedado en realidad es esa parte peatonal al costado de la iglesia y continúa por donde está el Donofrio esos son los únicos vestigios de la famosa calle Lima que era la calle principal la calle Shell Los Pinos la Bajada Balta otra calle importante Bellavista acá hay un campo de fútbol y más nada ven acá hasta 1898 todavía estaba cerrito de arena y todo era rodeado por algo que se llama potrero de surquillo potrero corrales de surquillo o sea que crecimos dentro de lo que era de lo que era surquillo ahora uno llegaba por ejemplo en acá en tren o en tranvía en la época del tren por ejemplo entonces había acá también tranvía en Miraflores dentro de Miraflores había tranvía tranvía sangre eran tranvías jalados por caballos venía el tranvía lo jalaba el caballo entraba por acá pasaba por la calle Lima y se detenía aquí aquí había un famoso hotel el hotel Lima que fue destruido en la guerra del Guano y del Salit en 1898 también habían unos baños ya veremos cómo fue la devolución de los baños seguimos a ver otro otro tema también importante es la creación del distrito en 1857 en realidad es un lo voy a dejar por acá en 1857 la creación del distrito en realidad es un accidente Castilla por crear distritos electorales para conseguir votos crea el distrito de Miraflores en 1857 es un simplemente una por poner una fecha nada más otra cosa que influyó también es la creación de o la apertura de la avenida Arequipa en esa época avenida Leguía en 1920 ahí ya el automóvil empezaba a llegar hasta el distrito en 1912 se abre unos años antes se abre la avenida del ejército que comunica a la gente que viene desde la avenida Brasil hacia Magdalena Vieja y Magdalena Nueva en esa época iba por la avenida del ejército se conectaba con la Alameda Pardo y venía hasta el distrito comenzaban a confluir los caminos hacia acá por eso es que también Miraflores es un sitio de paso echemos de la culpa a esa gente los ranchos los famosos ranchos quedan pocos y van quedando menos ese es uno de los dolores que tengo de Miraflores preocuparnos por el tema de los viejos ranchos quizás el ejemplo sea el de el rancho de Ricardo Palma pero el rancho de Ricardo Palma es el ejemplo del rancho de dimensión de dimensión pequeña había otros ranchos mucho más mucho más grandes aún quedan algunos en la calle Bellavista echemosle el ojo a ese detalle típicamente peruanos además luego viene a ver pasemos a lo que hay tomas del ferrocarril ferrocarril llevando las víctimas de la batalla de Miraflores esto es en Miraflores sigamos con la foto restos para que vean del ferrocarril para que vean el ferrocarril las líneas del tren ya no se existan todavía creo que ya las han tapado están en la avenida esto es la avenida Aramburú en la avenida Aramburú por ahí pasaba el ferrocarril y después más abajo ya se unía con el paseo de la república esto es por por donde está el antiguo edificio de la PIP sigamos es otra toma el famoso si alguien piensa que las combis son asesinas en esa época los trenes también tenían su peligro famoso en 1902 1903 famoso accidente en Balconcillo de tren siguiente ese es el famoso tranvía a sangre el tranvía a sangre siguiente esa es la estación que nos llevaba de Lima a Miraflores estación que quedaba por el parque de la exposición ahí salían los trenes y los tranvías hacia la estación de Miraflores y últimamente la de Chorrillos seguimos la estación de Miraflores a ver la estación de Miraflores digamos que la Alameda Palma esto me ha tomado alguno tiempo en descifrarlo Surquillo está a este lado es decir el tren venía acá se detenía en la estación en la parte de acá y la parte de atrás conectaba con la Alameda Palma ¿dónde estaría ubicado? tengo dos dos hipótesis una es cruzando el cruzando el puente es decir el puente de Ricardo Palma más bien sobre el lado de Surquillo y la otra es sobre el lado de Miraflores o la otra es también al medio sobre el Sanjón mismo pero esa era la zona de este muy bien replicado replicada estación en el reducto una pequeña casa seguramente para el guardián un molino con el que se sacaba agua tapiales de las haciendas y las vías del tren siguiente tranvía yendo por la Plaza Grau o el Paseo de los Ceres Novales edificio Roosevelt acá estaría el Palacio de Justicia y este tranvía pasaba por ahí y nos llevaba hasta estas fotos de los años 50 o 60 me parece siguiente por favor bueno este es el Hotel Lima que les decía esta es la calle Shell esta es una de las llamadas quintas que alguna vez pertenecieron también a gente importante acá en Miraflores aún se hospedó también acá Cáceres por ejemplo y esa es tomada desde ahí desde estas casas que eran una de las casas más renombradas más lujosas y mirando al hotel el tranvía se detenía acá aquí mismo y uno se detenía a este hotel este hotel estaría ubicado más o menos en pleno parque en la esquina con diagonal por ahí más o menos y frente a Palachín que ahí esa es la ubicación del hotel del hotel Lima que fue destruido en la guerra del Guano y el Salitre siguiente Avenida Benavides otra forma de otro momento en los años 20 y 30 de urbanización de urbanizarse en los años 20 y 30 se hizo la compañía urbanizadora Leuro con este tipo de casas estilo Tudor llamadas Chalets Chalets al estilo norteamericano también entre lo Tudor y lo norteamericano en algunos casos esta es la avenida Benavides uno piensa que por ejemplo la famosa Quinta Leuro eso era si era parte pero no era el barrio Leuro el barrio Leuro siguiente esa es una toma de una de las casas en el malecón uno de los malecones casas que ya evidentemente no existen siguiente toma esta es la avenida está haciéndose la avenida Leguía hacia Miraflores siguiente otra moderna población el Leuro aunque parece sacada de un cuento de hadas algunas de estas casas todavía sobreviven entre Benavides y 28 de julio por ahí siguiente esta es la famosa Quinta Leuro Siguiente Leuro en realidad es toda esta zona el barrio Leuro de los años 30 y 20 famoso entre aquí está perdón Larco acá Vía Expresa Paseo de la República La Paz Alcanfores toda esta zona Descanseco toda esta gran zona una moderna urbanización en esa época Siguiente Una de las casas de la urbanización Leuro las dos casas de la urbanización Leuro que ya no existen Ninguna de las dos Siguiente Ajá Parque Salazar El Parque Salazar fue hecho ¿Por qué se llama Salazar? Gracias a Alfredo Salazar Southwell que ofrendó su vida Él estaba haciendo unas pruebas para en su avión para homenajear la inauguración del monumento a Jorge Chávez en el campo de Marte allá en el óvalo y él estaba haciendo las pruebas para el día central se cayó al mar o se aventó al mar y gracias a él se crea el parque que hasta ese momento en los años 30 finales de los años 30 no existía la famosa concha acústica siguiente ajá el palacio municipal su construcción data en realidad del 41 es del año 41 es de cartucho miroquesada un famoso por eso la galería se llama miroquesada hay acá arriba por si acaso no lo saben los escudos de los departamentos del Perú si en algún momento pasan por acá y no se han fijado están los escudos de los departamentos del Perú la primera municipalidad o una municipalidad en realidad que la municipalidad no quedaba acá antiguamente la municipalidad quedaba en una casa que hace esquina que antes fue después de la municipalidad fue el viejo correo de Miraflores quedaba en esquina calle Bellavilla de Avista con se me fue el nombre Galvez de Avista con Galvez ahora es de unas monjitas me parece etc de caridad esa fue la no sé si la primera municipalidad pero el local de la municipalidad es más antiguamente en 1898 esa calle Galvez se llama calle municipalidad siguiente la iglesia la parroquia la iglesia matriz virgen milagrosa sobre esta iglesia había una vieja iglesia esta fue hecha por el arquitecto Malakowski en el año 1939 uno de los habitantes en el verano de Miraflores porque acá la gente venía a veranear era un balneario como decir no sé Punta Hermosa en alguna época era un balneario y la cercanía a Lima era beneficiosa uno de los habitantes fue el general Sánchez Cerro el general Sánchez Cerro uno de sus correligionarios amigos le prestaba una casa en 28 de julio entonces él iba a escuchar misa no esta iglesia pero la iglesia que estaba antiguamente aquí llegó aquí y tuvo un atentado le dispararon a Sánchez Cerro que fue en realidad el aviso porque después dos años después lo cumplieron y inmediatamente después e inmediatamente después lo llevaron a la clínica Delgado la clínica Delgado que queda quedaba también tantas cosas han desaparecido quedaba en la avenida Angamos ahí en una esquina la clínica Delgado ahí se quedó por un buen tiempo inclusive despachaba desde ahí en la clínica Delgado también sitio cita en Miraflores siguiente ahí está la iglesia antigua esa es la iglesia antigua la iglesia de San Miguel inclusive siguiente es una iglesia como de pueblo es una iglesia de reducidas dimensiones es una iglesia que podemos encontrar en provincia y es que eso era Miraflores una pequeña población siguiente Puente Villena el Puente Villena no lo construyó el alcalde Eduardo Villena Rey por él estuvo de alcalde en los años 30 lo construyó más bien Rafael Sánchez a Escorbe en los años 60 inaugurado en el 68 siguiente hay algunas casas importantes que hay que resaltar la casa del tradicionista Ricardo Palma visítenla es un museo estupendo y nos podemos dar cuenta sobre todo cuál es la tipología es decir cómo se se establecía cuál es la forma de una casa en esa época cómo se establecían los cuartos dónde estaba la cocina cómo se ventilaban las casas en esa época porque el calor era espantoso como ahora el siguiente toma de la misma casa en la que vivió Ricardo Palma a principios del siglo XX en 1913 recién se muda 12 o 13 12 13 13 1113 no es cierto se muda acá él ya había vivido acá antes de la guerra es decir inclusive cuando estuvo acá la batalla de Miraflores él se subió a la azotea de su casa que quedaba más o menos por el óvalo ahí era su primera vivienda y desde la azotea de su casa él veía la destrucción de Miraflores y la batalla tuvo que escapar al escapar se quemó quemaron su casa y se perdieron libros y manuscritos valiosísimos luego en 1913 viene acá y Ricardo Palma es el personaje de Miraflores hasta los días de su muerte él solía pasar justo donde está su lo ponían ahí a donde está su busto y venían los niños y las personas a hablar con él llevado él diligentemente por su hija Angélica siguiente otra casa importante la casa de Julio Cetello hoy es un hotel boutique que ha mantenido su forma es una casa peculiar y particular porque es una casa de estilo neo-peruana o neo-inca con estas con estas digamos ornamentos que hacen recordar a un palacio pero con una con una fusión quizás antecediéndose al posmodernismo no siguiente esta es otra casa de estilo neo-inca neo-colonial es la casa de Jarterré hoy corriente alterna siguiente la casa de Porras también una casa importante valiosa también le hace la competencia a la casa de Ricardo Palma pero cumple una función excelente también hay bastantes objetos del historiador Porras la siguiente esta es la quinta Los Duendes quinta donde vivió Vargas Llosa con doña Julia Urquidi horror Dios mío vivió pues Vargas Llosa y muchos de sus cuentos y libros están orientados con con recuerdos de Miraflores para él su barrio la zona central de Miraflores fue la esquina las esquinas que hacen la calle Diego Ferré con Colón siguiente Santa Cruz Santa Cruz es la otra cara de Miraflores todo todo lugar tiene su cara y su sello aunque hoy está cambiando esta tierra dominada por digamos por dominicos se convirtió en quizás una tierra una tierra un poquito de nadie una tierra con otra característica más popular digamos ¿por qué? porque como siempre sucede estos interregnos estos sitios entre un distrito y otro que son a veces tierra de nadie y son dejados en verdad en las épocas de las haciendas para los peones los potreros estas tierras entonces las adquieren ellos por prescripción y comienzan a construir sus lugares por eso tiene este carácter popular Santa Cruz que es completamente distinto aunque hoy evidentemente la mar por ejemplo está cambiando y se está dando otra otra fisionomía por ejemplo los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro armado de escobas y de carretas a esta hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía policías bostezando contra los árboles canillitas morados de frío sirvientas sacando los cubos de basura a esta hora por último como una especie de misteriosa consigna aparecen los gallinazos sin plumas así empieza un famoso cuento de Julio Ramón Rivero que habla sobre el barrio de Santa Cruz los gallinazos sin plumas esos niños que recogían la basura para dársela al cerdo de su abuelo para comer seguimos es como para hablar de Santa Cruz es todo un tema ¿no cierto? pero inclusive es tan popular el sitio y tan dejado a su suerte que hasta por ejemplo en 1995 existía en uno de los acantilados un pueblo joven en el mismo acantilado donde hoy está el parque María Reich existía gente que vivía ahí en condiciones precarias era un pueblo joven dentro de Miraflores siguiente la iglesia y parroquia de Fátima no ese es este Rivero perdón disculpen siguiente la iglesia y parroquia de Fátima la iglesia parroquia de Fátima es gracias a los jesuitas está ahí desde la década de los años 30 que compran toda esta parte digamos también es importante rescatar esa parte que está atrás de la iglesia de esta iglesia es una casa de ejercicios y de descanso de los jesuitas es un edificio a mí particularmente me gusta mucho es un recuerdo como si lo hubieran extraído del centro de Lima y lo han puesto ahí pero con unas palmeras bellísimas es también un rincón hermoso de Miraflores siguiente la infausta guerra con el enemigo del sur este es un famoso cuadro que representa la batalla de La Palma reducto número 3 antes se luchó también en Miraflores en la Huaca Juliana la batalla de La Palma entre Echenique y Castilla se dio sobre alrededores de la Huaca Juliana quizás el antecedente de una lucha a muerte entre en Miraflores esta fue digamos el punto final de la guerra con Chile la guerra del guano y el salitre prefiero llamarla así porque esa fue la verdadera razón de la guerra la guerra vino a parar en seco el famoso desarrollo de Miraflores como un sitio de palacetes de descanso y hasta 1898 1903 20 años después se seguían viendo los restos de la guerra quería leer acá un relato de Alaiza que escribe un libro Alaiza y Pasaldán historia y romance del viejo del viejo Miraflores dice acá eran costosas las temporadas campestres de chorrillos y barranco de Miraflores nadie hablaba al detenerse los trenes en la graciosa estación que construyera el P. jekyll descendían algunos gringos con cuello de carne cruda y cabellos metálicos y dos o tres lindas muchachas de delicado tipo nórdico alternando con las picantes y risueñas de tipo súrdico Miraflores es tierra de gringos decíamos hablando del pueblecito como si se tratase de una lejana población de la luna pues los muchachos desconocíamos casi en absoluto el más próximo y menos frecuentado de los balnearios pero la baratura de los ranchos determinó nuestro inverosímil viaje al país ignorado de los pinos y las madres selvas la soledad y las ruinas porque quemado por los chilenos 15 años atrás componíanse de unas cuantas calles solitarias en las que de vez en vez surgía un rancho entre los interminables paredones de casas en escombros palacetes que otrora fueran el encanto del lugar y que el vencedor entregó a las llamas como si deseoso de colaborar con nuestra causa propusierase empequeñecer su propia victoria 20 años de la vida de Miraflores se las pasó en ruinas totalmente en ruinas quizás hasta después se vieron los estragos de la guerra y esto lo rememora en 1898 en 1900 Alaysa y Pasoldán hay un momento también importante frente a este hotel Lima se reunió tuvo su cuartel general ahí Pierola fue invitado por Shell en ese momento era alcalde y estuvo Pierola ahí llegó la delegación diplomática para establecer un armisticio y los enemigos mandaron a Iglesias que era el coronel Iglesias era el emisario de los vencidos porque había sido apresado en la batalla de Chorrillos fue enviado y mientras se encontraban discutiendo la capitulación de Lima empezó la batalla de Miraflores Pierola no sabía qué hacer se retiró a tratar de dirigir el último la última defensa y el cuerpo diplomático se tuvo que retirar hubo un intento de parar la guerra siguiente imagen el reducto el famoso reducto donde se peleó realmente ahí reducto número uno hubo tres reductos en donde se peleó reducto número uno número dos número tres hubo hasta once reductos en donde no hubo nada de lucha pero el uno el dos y tres sí sí se pelearon en el uno el uno ¿dónde estaría el uno? por donde está el arcomar más o menos ahí se luchó encarnizadamente otro sitio donde hubo también no sé si lucha pero sí una batería es decir un sitio de ametralladoras y cañones es el parquecito la batería Alfonso Ugarte el parquecito donde está el barco de ese barquito para que jueguen los niños ahí hubo una batería disparando a los barcos que nos disparaban a su vez dicen algunos jardineros que han encontrado balas de esa época en ese parque también los baños famosos baños de Miraflores los baños de Miraflores Miraflores fue un sitio de baños como ya desde 1820 se conoce que hay gente que viene a bañarse aquí esta es una famosa una construcción importante en la historia de la arquitectura peruana además construida por el famoso Héctor Velarde a finales de los años a mediados de los años 30 34 35 esto estaría más o menos por donde estaba el club terrazas ahí abajo en los años 40 50 quizás se demolió porque el estado era calamitoso pero esta a su vez vino a a reemplazar a otros baños estaba construida en un estilo que hoy denominamos buque y que ahora podemos ver en algunas casas del distrito y también en otras partes de Lima la gente tenía acá unos cuartitos individuales en los que se cambiaba y acá arriba habían retretas bailes y un restaurante y la gente salía por estas escaleritas y había sogas porque antiguamente la gente no sabía nadar como antes y se remojaba nomás y se se colgaban de las sogas para bañarse en la hay unos que sí obviamente sabían nadar perfectamente pero nótese lo verde aunque esta foto está coloreada pero esto es verde lo verde de esas épocas cuando la napa freática aún existía siguiente estos son los viejos baños que reemplazaron los viejos baños de Miraflores que reemplazaron que fue reemplazado por los por los anteriores a quienes vinieron a bañarse quizás también aquí por ejemplo Cáceres Cáceres se estableció aquí en Miraflores en 1887 ya siendo presidente se estableció aquí también iba a pasar sus veranos acá acá muere una hija de Cáceres también a los 12 años muere una hija Pardo por eso se llama la Alameda Pardo Pardo se estableció también al final de la calle Bonilla que era una quinta cerrada digamos ahí estuvo su residencia Pardo y él logró embellecer mucho el distrito otro personaje Sánchez Cerro como ya lo hemos visto le guía le guía tenía su casa en la Alameda Pardo él empezó su carrera política acá en el distrito seguimos el teatro británico también es es importante porque aquí en realidad quería hablar sobre algo bien quizás anecdótico y famoso los cines que hubo en Miraflores este es el antiguo cine Excelsior aquí está la boletería hasta cuando era teatro corral de comedia se utilizaba esta boletería luego pues claro se dejó el interior es bien parecido el interior es casi como era originalmente el cine Excelsior lo compró felizmente el teatro británico que lo lo recuperó siguiente esta es importante esta es una foto de un lugar que ya no existe yo les comentaba hace un momento de una manzana o dos manzanas enteras que se derrumbaron una de estas es esta manzana y este es un cine que existió en medio del parque es el cine Ricardo Palma este cine Ricardo Palma queda sobre la avenida Lima hoy pues estaría en medio sobre un gato quizás sobre uno de los gatos no sé después siguiente ahí está la entrada del cine Ricardo Palma toda esta zona se demolió pues para hacer el parque el parque central y unirlo con la avenida diagonal siguiente siguiente y ahora sí entramos a lo que le gusta a la gente los goles de cubillas que son las fotos el cine teatro marzano también este el cine teatro marzano fueron de los años 30 un ejemplo de los de los cines de los años 30 siguiente el cine el euro el cine el euro queda donde hoy está en la avenida Benavides frente a el casino atlantic también fue demolido donde hay unas boticas ya el cine el euro que era el cine digamos el cine que costaba más el cine de la clase alta de Miraflores siguiente el cine pacífico ya posteriormente se abrió en los años en los años 60 o si 60 ajá no cine Alcázar en el 59 perdón cine pacífico en el 58 cine Alcázar en el 59 antes de eso por ejemplo habían otros cines por ejemplo está el cine Miraflores ¿cuál es el cine Miraflores? el que hasta ahora podemos ver su estructura hasta la demolieron el estazonamiento de la ferretería La Sirena que queda en Surquillo ese era el cine Miraflores el Colina también también este demolido otros cines Monte Carlo Canut el Alcázar el San Antonio y el Romero y Julieta que fue la segunda sala doble en Lima a ver lo siguiente que hay ya entramos zonas del malecón una casa solitaria sobre el malecón siguiente la bajada de baños la bajada balta nótense estas por ejemplo hasta no mucho tiempo estas ramaditas estas eran clásicas esta barandal hecho de ramas siguiente los baños de velarde la escalerita y se bajaba acá hoy hoy nos quejamos por la dimensión de las playas nos han quitado un montón de playas miren en qué espacio se bañaba la gente este era el espacio siguiente ves acá están los famosos cuartitos ves y cuando subía la marea había unas sogas la gente mirando salón de acá también siguiente también parte de la bajada balta y algo muy importante el urbanito el urbanito es como decir un unas combis que pasaban solamente por el distrito pero cuya función era alimentar los alimentadores del tranvía habían dos líneas el urbanito número uno y el número dos unos hacia el lado de hacia un lado de la bajada y otro hacia el otro lado seguimos una vieja calle de Miraflores que no la tengo ubicada vean los pinos también hoy pinos casi ya no hay en una ciudad que era conocida por sus pinos siguiente otra parte de el cine de Ricardo Palma está por ahí la calle Lima otra parte de la calle Lima esta es la estructura del cine otro creo que es la Alameda Pardo no estoy seguro no podría aventurarme pero me parece que es siguiente miren esto me parece espectacular una frutera en medio de Miraflores vendiendo sus productos y un detalle ahorita no se nota mucho pero ¿dónde es esto? esta toma es de los años 30 más o menos acá arriba dice Donofrio es la calle Lima exactamente es la esquina de Donofrio esta es el edificio ese hoy día casi irreconocible pero es ese edificio que hasta ahora está ahí en esa esquina siguiente otra toma del tranvía llegando a la estación o de partir llegando o saliendo otra toma esta es una toma desde subidos de la huaca pugiana mirando hacia Miraflores toda esa parte mangamos todavía mira cómo se se iba urbanizando esta parte y este es el centro de Miraflores cómo se distinguía Miraflores desde lo lejos por estos pinos grandes el centro de Miraflores era un un pinar digamos esta es la avenida Grau por ejemplo esta es la avenida Grau otra toma la famosa glorieta en el parque de Miraflores otra esta es la lamea pardo algo importante también cuando esta es parte de las acequias que que se hicieron y que dicen que estaban hechas de material muy fino estas acequias acequias que eran digamos atendidas por los famosos jardineros en bicicleta que hasta no muy hasta ahora se pueden ver jardineros en bicicleta con su cortadora de pasto son remanentes de una lima que ya se va yendo otro la avenida Benavides seguimos la misma casa pero vista desde el otro lado la otra toma el malecón uno de los malecones se llamaba malecón de los franceses ese que da frente al terrazas la avenida pardo perdón este largo ahí está la torre de la municipalidad el urbanito y nótese la doble vía yendo y viniendo estacionamiento al medio otras épocas realmente siguiente ajá al final de la avenida al arco el parque salazar recién y miren este gran hueco fue enteramente rellenado porque todo esto es digamos uno bordea acá y camina por acá con qué con qué se rellenó dicen que con lo que se extrajo de el sanjón exacto así como otras partes del acantilado acá mira nada cero la avenida al arco esta famosa casa también que recuerda Vargas Llosa de y a donde está el hotel este marriott siguiente toma esta es una que más me gustan de una casa en miraflores mirando miren lo bucólico de ese miraflores lleno de verde por acá hay unas personas hay hasta una maquita por ahí siguiente otra toma del de la estación los famosos tapiales otra esta es la 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 mea pardo nuevamente otra benavides otra otra de las quintas seguimos el miraflores de los años 60 principio de los años 60 miren esta casa por ejemplo acostado al cine pacífico todavía remanentes de esa miraflores luego la iglesia la antigua iglesia otra toma ajá esa toma también de los años 40 este es importante todavía no se ha hecho el sanjón que es este de acá sanjón es este de acá esta a ver para ubicarnos un poquito la quebrada de armendariz no se ve está por allá encima esta gran avenida que va por aquí por aquí por aquí por aquí esa avenida es la paz todo esto es la paz el centro del distrito está acá este es el parque el alamea pardo el óvalo volteando por acá la bajada alta va por acá este note también esta parte de acá donde están las brujas de cachiche esto es una avenida que es la continuación del último óvalo de pardo continuación de de la mar iba a conectar por ejemplo a esta este óvalo nunca se hizo y hasta ahora se puede ver en el trazado que la avenida esta a continuación de la mar donde está la esquina wine house ese restaurante hasta ahí se trunca hasta ahí no más fue que más basta zonas de toda esta parte de San Antonio no estaba urbanizado esto es benavides 28 de julio eso es a ver que hay en lo que sigue una típica casa del barrio leuro que más en el reducto que había en el reducto antes de que se construyera algo había un osario donde se guardaban los restos de los combatientes que cayeron ahí y no se le dieron cristiana sepultura se les puso en ese osario luego sus restos fueron trasladados al prevítero maestro en la cripta de los héroes ahí termina puedes poner el videito y ya un poco para terminar yo quería decir y nos quedamos viendo el video que después les explico yo quería decir una iba a leer unas palabras de porras pero en realidad creo que ya no vienen al caso una anécdota yo me compré mi casa en Miraflores hace seis años vivo en Miraflores hace unos 15 que es relativamente poco tiempo no vivo en Miraflores hace unos 16 17 años pero me compré una casa en Miraflores del año 39 38 39 es la casa me encantó la casa la compramos a los dos tres cuatro meses estoy haciendo mi trabajo en de a la vuelta de la esquina investigando en un periódico antiguo de 1940 del comercio quería ver una noticia sobre la guerra con Ecuador y de paso ya la encontré y me puse a leer el periódico que me encanta esa parte que son los avisos clasificados de esa época todos los anuncios maravilloso invento que lava tu ropa automáticamente lavadoras y en eso encuentro chalet en venta en Miraflores tantos habitaciones garage terma eléctrica precio tanto ubicación la dirección de mi casa yo pienso que todavía no lo pongo yo pienso que en realidad las cosas no suceden por casualidad sino una suma de causalidades en ese momento decidí que aquí en Miraflores me voy a quedar porque me gusta este distrito me gusta su historia y pienso también que las cosas que nos que nos han pasado como colectividad en el pasado son nuestro porvenir nuestro pasado tiene futuro protejamos nuestro pasado porque pensar y proteger y admirar nuestro pasado es el provecho de nuestro futuro pensar en el pasado o proteger el pasado es darle una personalidad a nuestro lugar y pensar en el pasado es de alguna manera también como vuelvo a repetir pensar también en el futuro de nuestros hijos muchas gracias y espero que lo hayan pasado y hayan aprendido un poquito como detalle ya para terminar no viene tanto al caso aunque hay unas pequeñas escenas hace poco una persona me dijo un tío mío en 1940 salió con su camarita recién comprada a grabar las imágenes lo que podía encontrar luego del terremoto de 1940 hasta ahora nos ha marcado hay pequeñas imágenes del Miraflores de esa época aquí los estragos del terremoto de 1940 pero también y como detalle para que la primera vez que lo muestro al público ni siquiera ha salido en el programa son imágenes de los estragos del terremoto de 1940 mayormente son de de Lima hay sitios que no 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 tiene volumen no hay nada pero tiene esa música que no le va a perder mejor bájale mejor bájale mejor bájale dura poquito así que algunas son del girón de la unión que he podido determinar la plaza de armas la iglesia la catedral el frontis de la catedral donde antes estaba la estatua de Pizarro el hundimiento de la acera las las imágenes que se cayeron del un tranvía eso me parece que es la plaza de San Martín la iglesia no perdón es la iglesia de Santo Domingo un carro de bomberos ah no baja policía perdón ese es el los alrededores de Lima este es Miraflores el malecón ahí empiezan ya las casas en Miraflores los ranchos famosos de Miraflores los ranchos de la ciudad de San Martín de San Martín de San Martín Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación el doctor Jorge Muñoz Uélez hará entrega de un presente a Gonzalo Torres. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.